El Gobierno de San Sebastián de los Reyes incluirá en los presupuestos locales del año 2020 la ejecución definitiva de la reforma integral de los colectores de aguas residuales de la avenida Plaza de Toros y de la avenida Navarrondán. Se trata de responder a una importante demanda vecinal, que con estos trabajos garantizará el desagüe de los caudales que circulan por estas vías durante los episodios de lluvias intensas que en el pasado han provocado la inundación de algunos sótanos. En cuanto al tramo del colector de aguas residuales correspondiente a la avenida Navarrondán cercano al Arroyo Balconejero, el total de inversión estimado es de un millón de euros. El importe presupuestado para la obra correspondiente a la avenida Plaza de Toros entre la calle Bilbao y la calle Real es de casi 460.000 y la conclusión aproximada se espera para el próximo verano. Ambas actuaciones se muestran como una partida prioritaria dentro de las cuentas locales correspondientes al próximo ejercicio.